Hola amigos de youtube Les hablamos Rambo Vengo a traerles un video Hablandoles del mod menu Arabic Guy Vamos a Empezar a probarlo Aquí En el modo Online Player Aquí podemos ver Este jugador Que tiene micro Ahí podemos explotarlo Sacarlo de la sesión Ponerle como una alerta A el En la play y sacarlo de la sesión Ahí tenemos Otras opciones En animación Ahí podemos ponerle Varios tipos de animación a él ¿Verdad? Ahí podemos Teletransportarlo a él En una misión En cualquier tipo de misión Podemos teletransportarlo a él Ahí podemos Ser Como un espectador Podemos ver A ver qué es lo que él está haciendo A dónde está Ahí nosotros podemos Espiar A ver qué es lo que él está haciendo Por ejemplo Podemos ponerle aquí en animación ¿Ves? Y vemos ahí Hay muchas opciones Seguro dejó el mando O algo así Por ahí Y se fue a hacer otra cosa Y dejó Y el jugador ahí Sin moverse Este Podemos hacer Bueno Teletransportarlo Este Podemos Hacerle El Hidrawater El hidrante Son varios hidrantes De agua Ok Ok Podemos Bueno Seguro Esta otra opción Nos mató Nos mató Kimo Kim Nos mató Ahí le logré sacar Con una Con una caja Si le puede decir así Vamos a teletransportarlo Donde está él Ok Que se logró salir Vamos Vamos Aquí por ese sector Este otro Es este Jane No sé cómo decirles Es Como un cable Algo así Que nos está Uniendo a los dos Nos une a los dos Ahí lo quité Ahí murió Vamos a esperar Que Que vuelva A salir Y nos está agrediendo Proseguiendo Aquí Mártel Transportémonos ¿Dónde está él? No sé por qué O cómo Llegó aquí Es él Pero Bueno Vamos a usar Otro de prueba Ok Aquí está Andas loca Dijo Andas loca Andas loca En alta parte Terico Ok Este Bueno Como pueden ver Ahí Este Le saca Este Dinero No es mucho Pero Pero Da dinero Ahí Este Va a aparecer Y como pueden ver Alguien Bueno como dice un administrador De Rockstar Games Me ha sacado Pero eso es una opción De un buen menú Entonces No hay que extrañarse Verdad Bueno aquí estamos en una sesión por invitación Este Para que no nos molesten Vamos a Seguir Aquí Bueno No hay No hay No hay No hay No hay ahí podemos explotar por ejemplo a los jugadores de la sala que están hablando podemos explotarlos aquí hay animaciones este es un excelente buen menú, muy bueno, lo recomiendo 100% de hecho bueno, el nombre de este menú cambia dependiendo del módulo AER o sea, dependiendo entonces cambia el nombre porque por ejemplo aquí se llama Arabic Guy y en otro se llamaba Fokker GTA entonces todos cambian dependiendo del módulo AER cambia también el nombre AER no hay muchas opciones esta animación está bastante bonita recuerden amigos que este canal fue creado para diversión y motivación de todos ustedes por ejemplo este bueno en YouTube cuesta mucho encontrar este videos donde salgan explicando exactamente este un buen menú, o sea, porque casi todos o todos están en inglés entonces este nadie sale explicándolo en español o sea, muchos salen solo con el audio etcétera, pero no este explicado por lo menos un poco más extenso, verdad son pobres animaciones personas largas, son muchas largas, son muchas Bueno, saliendo De la parte de animación Aquí le damos uno Stop En escenarios Tomando el café Fumando Bueno, realmente no se sabe Que se está fumando ahí, ¿verdad? No especifica, solo sale Que sale fumando En binoculares, ahí Sale la animación Con los binoculares Ahí está pidiendo como ayuda, ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí, sí Ahí estamos viendo que todo está en orden ahí, en el juego. Ahí estamos arreglando un poco las calles de GTA V que a veces están un poco destruidas. Ahí está tomándose una bebida ahí alcohólica creo, pero como pueden ver se tambalea un poco. Bueno ahí pueden ver lo que dice. Ahí está tomando un poco hierba. Ahí está jugando un poco golf. Ahí está haciendo flexiones de musculatura. Ahí está haciendo flexiones de musculatura. Ahí está haciendoользos. Ahí está haciendo flexiones de musculatura. Música Música Ahí está haciendo como un camarógrafo, como un paparaje Música Ahí está como un picnic de verdad Ahí está sentado No sé Dependiendo el lugar donde uno esté Sientese bien Ahí está practicando yoga No sé si estamos en navidad pero El amigo se puso el caje navideño Ahí está soldando Revisando ahí que el auto esté bien Bien soldado Aquí en esa parte Bueno trae las opciones Para que uno pueda Este No sé Convertirse Como Franklin Trevor Michael O Este Rambo El oficial de nosotros Justin Bieber Pero no sé por qué sale así Increíble Increíble Un poco Zombies Superhero Superhéroe Superhéroe Tantos Como otros Dos menú Pero Trae Por menos Las Las principales Verdad Bueno aquí Este Si yo le doy X Salen varios Verdad Estos son los que Salen En una parte Del monte Chilero Por ahí hay una parte Ahí Este Donde están ellos En un campamento Que existe Ellos son como Una sexta Algo así Que ellos Este Creen en la supervivencia Y todo eso Entonces ellos Viven ahí Después vamos a hacer un video Este Enseñando La historia Y todo Bueno hay varios Ahí Bueno salen todos Lo podemos Pasar a youtube Por la hora Pero Jeje Como hecho No 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 Gracias. Bueno, aquí en esta parte Aquí, por ejemplo, vamos a probar Bueno, no tenemos armas aquí Bueno, ahí quedó como guiado un poco Entonces no me deja sacar las armas O sea, sacarlas, bueno, perdón Están como invisibles Bueno, ahora sí, listo Vamos a probar esta parte Ahí, ahorita verán el nivel de búsqueda Y aquí ven inmediatamente donde lo quito Aquí en esta parte Como mucho le dicen modo dios, ¿verdad? Ahí lo activamos y no morimos Vamos a hacer que... Ok, listo Como pueden ver, no muero Este sería caminar más rápido Y como ven... Jey, corre como si fuera un carro, ¿verdad? Es bastante bonito Como mucho le dicen modo dios, ¿verdad? Ahí lo activamos y no morimos Vamos a hacer que... Ok, listo Como pueden ver, no muero Este sería caminar más rápido Este sería caminar más rápido Y como ven... Jey, corre como si fuera un carro, ¿verdad? Es bastante bonito Ok Hay que tener cuidado en eso Bueno, estábamos aquí Bueno, en la parte donde dice Superman Lo que era uno... No, pero ¿por qué no has bajado? Arriba No puede ser Joder, macho En serio, no puede ser, tío No puede ser en el fondo de la luz madre 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 es que no lo sé o no Bueno, y no he activado el modo de dios. Caminar rápido. Caminar rápido. Vamos a ver, hay un vehículos. Hay gran variedad de autos. Vamos aquí. Vamos un segundo aquí a teletransportar a los amigos que están con nosotros. Bueno, al parecer a nuestro amigo Rombus le bajaron el nivel a uno. Ok, vamos a subírselo. Vamos a usar este otro modo menú. Un poco más rápido para el nivel. Ahí es donde la parte donde dice Rang. No sé, cuando uno le sube el nivel a alguien. Este, lo saca. O sea, lo saca de la sala. Automáticamente normal. Vamos a ver, ahora sí. Prosigamos. Bueno, en esta parte aquí podemos explotarlos, quitarlos o sacarlos del de la sesión. Dale armas. Quítale las armas. Vamos a seleccionar las armas que queremos únicamente darle a ellos. Teletransportarlos. Ahí puedo teletransportarlos. Ahí puedo teletransportarlos a todos estos lugares. Ahí puedo subirles el nivel o bajárselo. En ataque. Bueno, ahí de objetos. Vamos a ponerle bastantes, 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 bastantes. Ay. Lo que no quería ponerle es algo así. Ahora qué problema. Bueno, ¿venimos por acá? Perfecto. Ok. Listo. Pero ahí tenemos que usar otro modo menú para poder quitarlo, ¿verdad? Quítales el nivel de búsqueda. Quítales el nivel de búsqueda. Mandarles mensajes. Ok. Vamos, este. Por los vehículos. Ya les llamamos los vehículos. Aquí salen. Para, este. Modificarlos. Etc. Quiero señalarnos aquí donde dice. Autos modificados. Vamos. Vamos. Entonces estamos ante guapos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, este... Podemos ponerle... ¡Uy! Podemos ponerle... ...luces... de neón, ¿verdad? Y ya está. Podemos ponerle armas. Son autos que yo he modificado algunos. Son autos que yo he modificado. 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 subir nivel o bajar nivel del crew del 1 al 8000 podemos dar snacks, fuegos artificiales aquí tenemos esto para sacar guardias y esto es como guardaespaldas esto nunca es muy recomendado usarlo en online porque lo pueden banear aunque si no tiene buenos antiban y todo eso no es posible que lo bane y es para cambiar este diámalo el crew y